Telefórmula Network entretenimiento Se dice que la cantante pop Rihanna fue agredida por su novio Chris Brown al grado de tener que ser atendida en un hospital Después de la agresión Rihanna quedó con un ojo morado, sangre y arañazos De acuerdo con las fuentes la pelea se produjo por celos Las autoridades de Los Ángeles pidieron presentar más pruebas y solo entonces se decidirá si presentan o no una acusación formal Quedando el hecho hasta el momento solo como lesiones Brown fue arrestado temporalmente y liberado a cambio de una fianza de 50 mil dólares Mientras que la cantante ya se encuentra en un lugar seguro después de su estancia en el hospital Informó Telefórmula Network Telefórmula Network es detenimiento Presentó